La carrera contaba tres etapas, en la primera se realizó, corrió el día viernes en la ciudad de Salta, que era de la estación Chorrillos a Campos Quijano, y en esa etapa salí tercero en la general, muy cerca de los punteros, entramos prácticamente todos juntos. Y en la segunda etapa del día sábado ya se vino a correr acá a Jujuy, se corrió el sábado por la mañana de Tumbaya a Pumamarca, la segunda etapa, que también terminé tercero, pero cambiaron los punteros. Así que bueno, ahí después de ese día, de esa etapa quedé segundo en la general. Y la tercera etapa se corrió en las Salinas Grandes, a la tarde, y también terminé tercero, pero variaron de vuelta los primeros y los segundos, así que ahí ya pasé por una diferencia de tiempo a quedarme con la general. Había 2.000 competidores, 2.000 atletas, y bueno, de distintas partes del país y también de otros países. Así que bueno, el nivel de exigencia era alto y bueno, también el clima, estuvo muy frío en las Salinas y con mucho viento, se dificultaba para correr. ¿Y con quién peleaste justamente ese primer lugar? Y estaba ahí un chico del seleccionado uruguayo que salió segundo, después Mauro Daurich de Salta, ahí estábamos, cabeza a cabeza. Ahora, en estas pruebas generalmente es la resistencia, ¿no? Decías que el tiempo no estuvo tan bueno, ¿cómo hiciste vos? ¿Cómo llevaste este circuito, tu performance? Sí, bueno, todos los que competimos ahí estamos acostumbrados a correr en montaña, y en la montaña muchas veces varía el clima. Volar a la gas por ahí con un día lindo y cuando llegaba a la cumbre está helado. ¡Gracias!